Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lionel Messi está muy decepcionado con el jeque del PSG. Se siente engañado y utilizado y cree que merece más de un año de contrato al que le está ofreciendo Nasser Al-Khalaifi. De hecho la promesa del presidente del Paris Saint Germain antes del Mundial de Qatar fue de dos años de contrato para Leo. Pues bien, noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy cercana al PSG informa que Messi ya ha tomado la decisión de no renovar por un año con el club de la capital francesa. Y la misma fuente asegura que Leo tiene programado un viaje a Barcelona a principios del próximo mes de enero para verse con Xavi y con Laporta. El objetivo es intentar llegar a un acuerdo para su gran vuelta a su casa, nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!